Hola estimados amigos de Facebook y Youtube, un saludo para todos ustedes y mientras estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional porque hoy vence el plazo para decidir si que admite o no el juicio político contra Guillermo Lazo ya salió pues su empleado número uno, porque yo no le diría perro, porque el perro es un animal tan noble que hasta es una ofensa compararlo a un perro con Fernando Villavicencio pero ya salió uno de los empleados favoritos de Guillermo Lazo, Fernando Villavicencio diciendo que el jura, el jura con su vida que va a hacer todo lo posible, que va a hacer todo a su alcance para defender a Guillermo Lazo si en el caso de que exista el juicio político, así mis estimados amigos ya vamos a mostrar en pocos segundos la captura de pantalla de Villavicencio pero no es sorpresa, no es sorpresa este tipo gana buen dinero defendiendo esto porque este tipo su modus operandi, su modo de vida prácticamente es esto así es, de la extorsión, de ser alfombra de la derecha, etc. y por eso este tipo tiene bastante dinero entonces con todo esto vamos a mostrarle la captura de pantalla de Villavicencio para que ustedes vean ahí está, abro comillas si la corte constitucional admite el juicio político a Guillermo Lazo es en la comisión de fiscalización donde se sustanciará el proceso la fortaleza y legalidad de las pruebas de cargo y descargo los argumentos de las partes es un largo camino de 45 días hasta llegar a un informe eso es lo que dice Villavicencio aquí les he subrayado las partes más importantes de lo que dice este tipo que en pocas palabras y traduciéndoles o descifrándoles para todos ustedes es claro que en 45 días de lo que dice la ley en estos 45 días, más de mes y medio Villavicencio va a hacer todo lo posible para obstaculizar para ralentizar, para demorar, para entorpecer todo lo que tiene que hacer el juicio político darle todo el tiempo posible a Guillermo Lazo ¿para qué? para comprar conciencia porque se necesitan 92 votos y Villavicencio va a hacer todo lo posible para demorar para obstaculizar para prácticamente que vaya esto a paso de tortuga así es, porque hay que recordar que Fernando Villavicencio es el presidente de la mesa de fiscalización y como el propio Villavicencio lo hizo en una entrevista creo que fue en la posta si la memoria no me falla este tipo había indicado que el propio Guillermo Lazo lo había puesto ahí en mesa de fiscalización para que lo defienda así es, Lazo lo puso a Villavicencio ahí para que lo defienda ya vimos casos como Pandora Paper que Villavicencio hizo todo lo posible como si fuera Lazo, el hermano, el marido que se yo, algún familiar para defenderlo ahora que está con esta situación del caso del gran padrino o el encuentro como le ha puesto la fiscalía Villavicencio está haciendo todo lo posible para tratar de defenderlo y como usted está viendo aquí ahí está la prueba no es que yo soy mentiroso usted está viendo la captura real de Villavicencio así que mis estimados amigos como dice Villavicencio dice que tiene que presentarle las pruebas como si él fuera juez lo que hace Villavicencio su rol o su función es elaborar un informe nada más y ahí el pleno tiene que votar pero él ya se cree juez y dice que tiene que haber pruebas de cargo y de descargo y los argumentos de las partes y hay que recordar que ahí Guillermo Lazo tiene que dar la cara a la Asamblea Nacional ahí sí no va a poder este tipo a mandar a algún delegado algún abogado algún ministro no ahí sí Villavicencio no disculpen Lazo tendrá que dar la cara en la Asamblea Nacional porque el juicio político es para él así es el juicio político es para él eso no va a ser interesante ya que no quiso dar la cara en Pandora Paper ahora en el caso que la corte lo admita Lazo tendrá que responder tendrá que dar la cara allá en la Asamblea Nacional así mis estimados amigos para que se den cuenta como ya este tipo está diciéndole al pueblo ecuatoriano ese pueblo que está cansado de la inseguridad del desempleo de la migración de la falta de medicina falta de oportunidades Villavicencio burlándose todos los ecuatorianos él dice que va a defender a Lazo porque para Villavicencio este gobierno es hermoso claro es bonito es el paraíso es hermoso pero para gente como Villavicencio Carlos Vera el propio Guillermo Lazo los importadores los evasores impuestos para ellos son para los albaneses para ellos son bonito pero para el resto del pueblo ecuatoriano que es un 98% de la clase obrera trabajadora esto es una pesadilla entonces ahí está lo que les quería compartir con todos ustedes muchas gracias dale me gusta opinen que piensan de esto y compartan para que este mensaje llegue a más personas y se den cuenta de que Villavicencio es Guillermo Lazo Villavicencio quiere defender a Lazo y este tipo se cree presidencial y quiere ser presidente que es lo mismo o peor que el banquero Guillermo Lazo suerte para todos ustedes y esperemos y estaremos atentos a la decisión de la de la Corte Constitucional un saludo para todos ustedes chao